¿Qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos Domingo 26 de julio de 2020 prácticamente en vivo, poco tiempo antes de proponérselo a usted Estamos grabando este programa, este programa que casi inmediatamente nos va a llevar a Puyo Maravillosa ciudad de nuestro país, podría yo decir casi como la puerta de entrada A esas profundidades de nuestro oriente, de nuestra Amazonía, de ese escenario con riquísimas culturas ancestrales Con visiones del mundo que quizá deberíamos contaminarnos más estos citadinos Que somos los que vivimos en ciudades relativamente grandes como Quito, como Guayaquil, como Cuenca Puyo no está tan lejos de Quito, es la capital de Pastaza Y ahí decía yo, está el personaje de este domingo, una doctora en medicina Pero ya vamos a hablar de eso, porque Leti Viteri, o Alinga, tiene un recorrido específico Y es interesante quizá empezar indagando eso Pero antes saludar a Leti, Leti gracias por aceptar este contacto, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día Javier, para mí es un honor estar aquí en este programa De hecho soy una fiel admiradora tuya y del programa Así que muy contenta de poder compartir contigo y con la audiencia Pues este recorrido, un poco de mis pensamientos Como parte de esta nación Ecuador, ¿no? Puyo debe estar ahorita, ¿qué? A unos 20 grados centígrados Un clima casi perfecto Sí, así es Pero también Puyo, yo no sé si tengo bien el dato Si viene de la palabra Puyo Que quiere decir neblina, eso es verdad Hay mucha neblina a lo largo de todo el año en la ciudad también Sí, Javier, esto Nosotros estamos a 900 metros sobre el nivel del mar Y Puyo efectivamente significa neblina o nublado, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo El clima acá siempre Perdón El clima acá siempre está nublado Esto debe ser porque somos el pie de monte amazónico Y bueno, cuando uno entra acá Estamos rodeados de verdores Es una vegetación exuberante, ¿no? Que es eso mismo que hace que haya mucha neblina, ¿no? Entonces somos los Puyo Guruna Aquí inicialmente habitaban los Puyo Guruna Que son parte del pueblo quichua De la provincia de Pastaza Qué lindo escenario ecuatoriano que es Puyo, ¿no? Con muchas cascadas Ríos Sanadores, ¿no? Porque un buen baño en uno de esos ríos Sientes, sientes como tu cuerpo ha respondido A tantos estímulos que la naturaleza nos brinda Sí, así es Acá no tenemos mar Pero tenemos unos ríos increíbles Tenemos unas playas increíbles también Tenemos playas de piedra y playas de arena también Entonces Mucha gente que A quienes no les ha gustado el Puyo inicialmente Después Han salido totalmente enamorados del Puyo Así que El Puyo sí es una ciudad Con un clima óptimo Y siempre estoy pensando Que es un espacio ideal Entre la pequeña ciudad Donde tú puedes encontrar cosas Y entre lo que es el campo, ¿no? Siempre pienso que Te invito a un sorbo de agua ¿Te parece, Leti? Claro que sí Y La ciudad como ciudad ¿Anda por qué? ¿Por los 40.000 habitantes? Más o menos Sí, como por los 41.000 habitantes Estamos Ya Y es Mayoritariamente Quichua hablante La ciudad Bueno, mira Aquí en la provincia Están Convivimos Siete nacionalidades Indígenas Estamos los Quichua Que somos la mayoría Están los Shuar Achuar Están los Guaurani Están los Zápara También están los Los Ando Y aparte de ellos Se suma El pueblo afro Que hay una cantidad De pueblo afroecuatoriano Más la población mestiza Y en total Hacemos un conjunto De nueve Pueblos Digamos ¿No? Porque yo Al pueblo mestizo También lo tomo Como otro pueblo ¿No? Entonces Qué maravilla Que suena Qué maravilla Que suena todo eso ¿No? Porque es una mezcla ¿No? Es un como Crisol Maravilloso Porque esos somos Los ecuatorianos ¿No? Y tú eres Quichua hablante Tú dominas el Quichua Sí Yo hablo Quichua Yo hablo Quichua O Runashimi Lo que le decimos nosotros ¿No? Quichua en Runashimi Es Runashimi El lenguaje del hombre O el lenguaje del verdadero ser ¿No? ¿Y las mujeres? ¿El lenguaje de las mujeres ¿Cuál es? Lo que dice Es solo el lenguaje del hombre Hombre ¿No? Y te imagino Y te imagino Una mujer Muy comprometida Con las causas Del feminismo Cualquiera que este sea Pero con una visión Del mundo Que debe de incorporar A las mujeres También ¿No? Bueno Te cuento Javier Que Yo como mujer Tengo una comprensión De lo que es la feminidad Muy distinta A los planteamientos Feministas Feminacios Que corresponden A una agenda Que no es propia nuestra ¿No? Que corresponden A una agenda Que quiere dividirnos Y que a su vez Esta agenda Está construida E impuesta Por una élite Global Oscura Que los tenemos A nuestra vista Pero que no se dejan ver Hace poco Hace poco entrevisté O conversé Con una Antropóloga Cientista social Mexicana Dirigen argentino Marta Lamas Y ella hace A través de un libro Que se llama Acoso Ella hace Importantes diferenciaciones ¿No? La mayoría del feminismo Yo no soy experto En el tema ¿No? Que nos llega A estos lares Es como el feminismo Estadounidense Y ella parte De una visión De un filósofo Ecuatoriano Que se llama Bolívar Echeverría Y él habla De la americanización De la modernidad La mayoría De cosas Que nosotros Vemos Como hechos Artísticos Culturales Está marcado Fuertemente Marcado Por la visión Estadounidense Y ella dice Incluso el feminismo A través del movimiento Este que se hizo Muy famoso El Me Too En Estados Unidos ¿No? Que denunció Sobre todo En Hollywood Las barbaridades De esta visión Muy patriarcal Machista Hétero En fin ¿No? Y esa no es La única forma De aproximarse Al tema De las mujeres Que tienen que luchar Yo en eso Si comparto Con mucha violencia Violencia En todos los aspectos ¿No? Psicológica Física De trabajo Porque Igual trabajo Menos remuneración Para una Para una mujer Y entonces No sé ¿Qué opinas tú? Me he extendido Demasiado Pero no sé ¿Qué opinas tú De esto? Bueno Esto Yo comparto Que las mujeres Tenemos Iguales derechos Que los hombres Eso es indiscutible Lo que no me gusta Es la tergiversación Que ese A esa realidad Le han dado Ciertas corrientes ¿No? No me gusta Que O no estoy de acuerdo Con el hecho De que Las mujeres Seamos iguales A los hombres Es que no lo somos Ni siquiera biológicamente Javier No lo somos Por Nuestra naturaleza Es distinta Por eso somos Un complemento Entre el hombre Y la mujer Entonces Yo creo En esa complementariedad Del hombre Y la mujer Sin que La una fuerza Sea más O la otra Fuerza sea menos Comparto Que en un hogar Los hombres y mujeres Tengamos nuestros roles Compartamos El quehacer De un hogar ¿No? Y que la responsabilidad De la crianza De nuestros hijos Es en igualdad Que entre los dos Formamos un solo Pilar fundamental Para criar Y guiar A nuestros hijos ¿No? Entonces Sin embargo También Esta sociedad Este modelo De Digamos De Mundo De vida Este modelo Social Económico Político Militar Ha manipulado Tanto A esta sociedad Para que el hombre Crea Que la mujer Es solamente Para el sexo Y para dar hijas O sea Distorsionó La imagen real De esa mujer A tal punto Como tú has visto Se puede observar La voluptuosidad De las mujeres Haciendo propaganda De una cerveza Pilsener ¿No? Y todo esto es Para bajar El poderío La real inteligencia Que las mujeres Tenemos ¿No? Entonces porque Ellos han creado Esa lucha de género Que inicialmente No ha existido Entonces lo que Cuando hacía La descripción De este mundo Social Cultural Político Dijiste Militar Y eso me remitió Porque Si hay algo Que Rechazo Abiertamente De la visión Machista Del mundo Es La enorme Carga de violencia Que eso tiene Eso es lo que Primero rechazo ¿No? Ese mundo Que hemos construido Muy violento Muy violento Que victimiza Primero a las mujeres Y a las niñas Y a los niños También ¿No? Eso Esa es la primera Reacción que tengo Frente a ese mundo Patriarcal Y profundamente Machista ¿No? Por su contenido Tan violento Incluso dentro De las familias Dentro de los hogares Dentro de las instituciones Un mundo de mucha violencia Leti No sé si compartes conmigo eso Sí Así es Y de hecho Yo lo he sufrido también Y creo que todas las culturas Estamos sujetos a esa A esa violencia Porque esa es la Ese fue Esta es una violencia Impuesta ¿No? Como te decía Por esos poderes Porque el origen está allá Entonces todas las culturas También Lo han aprendido Siempre Hay un dicho que dice Las cosas malas Se quedan O se aprenden Más rápidamente Que las cosas buenas En este caso El tema de la violencia Con la mujer Es un Hacia la mujer Es un tema Que se da En todas las culturas Y Yo creo que Para eso Hace falta Reivindicar Y poner en su lugar A su mujer Perdón Poner en su lugar A la mujer En En su verdadero Como Como su verdadero ser ¿No? Y ese verdadero ser Es que realmente Nosotros Somos el complemento Y somos esa parte Ese útero Universal De creación Eso es nuestro símbolo Ese es el símbolo Que cumplimos Pero también Es 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 un símbolo Que ejecutamos En la realidad Somos creadoras Pero eso no lo podemos hacer Sin la fuerza masculina Y eso es Lo que tiene que prevalecer En este momento Cuando Cuando el mundo Realmente Está gobernado Por la violencia Entonces Es una lucha Bastante fuerte La que nos queda Leti Leti Piteri Le reitero Ella en el Puyo Nosotros acá en Quito Y también en Guayaquil Porque desde Guayaquil Se administra La plataforma Veo en tu hoja de vida Empezando Que eres doctora En medicina general Integral Del Instituto Superior De Ciencias Médicas Universidad De la Habana Digo esto Porque me permite Plantearte otra cuestión Contigo ¿No? Específicamente contigo Debido a tu recorrido Tú dices He dejado De ser médica Para intentar Convertirme En sanadora ¿Qué quiere decir eso? Eso significa Javier Que Efectivamente Yo me gradué En esta universidad Es una universidad Muy prestigiosa A la cual Agradezco Muchísimo Porque si no Habría sido Por la revolución cubana Yo no habría sido Médica acá ¿No? Recordemos que Hasta hace 15 años Más o menos El Ecuador Ha sido un país Siempre destrozado Manipulado Excluido ¿No? Entonces yo no tenía Esas posibilidades Y yo soy Graduada De esa universidad Y Y bueno Es una carrera Que a mí me ha permitido Manejarme En el código De ese otro pueblo Mestizo Comprender esos códigos Conocer esos códigos Y poder penetrar En esa sociedad Y desde allí Empezar a trabajar Y a entender Un poco más Como Como funciona El país ¿No? Cuando digo que Fui médica Y he dejado de ser Es porque Cuando yo estuve estudiando Estuve haciendo Mi especialidad En En un hospital De Quito Y la quería hacer El más famoso De Quito El más famoso De Quito El metropolitano Entonces Y Esto Estaba Quería estudiar Quería ser especialista En medicina interna Estuve allí Dos años y medio Y pude ver Cómo 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 se manejaba La salud De las personas Cómo un médico Famoso Digámosle Neurocirujano Podía jugar Con la vida De los niños De las personas Y decirle Que Y darle un diagnóstico Y darle un criterio De cirugía A algo Que no era necesario ¿No? Entonces O Esto Empezar A dar medicinas Nuevas Que los visitadores Médicos Venían A entregarnos A los médicos Y no Y que por su cabeza No piense Y diga Ah Esto es nuevo Voy a investigar Cómo funciona Para tal patología Entonces Empiezas A ver Cómo es el Teje y maneje De la salud Te das cuenta Que es un negociado Pero es un negociado Que va de la mano Con la gran industria Farmacéutica Nacional E internacional La farmacéutica La farmacia La industria De la farmacia Farmacéutica Internacional Está en manos De mazones Y quiénes son Los mazones Entonces Luego empecé A enfrascarme En todo este recorrido Cómo viene ¿No? Cómo es que se da Por ejemplo Cuando hay un congreso Internacional De medicina Supongamos Que sea Para un tema Cardiovascular Para las enfermedades Del corazón Entonces Hay muchos ponentes Expertos Médicos Muy famosos Lo que allí Se va a exponer Lo que cada Exponente En ese congreso Va a decir Es revisado Por un conjunto Por un comité Científico Pero este comité Científico A su vez Está contratado Por las grandes Empresas farmacéuticas Por los dueños Si allí En ese contenido Hay algo Que no interesa A las farmacéuticas Entonces le piden Que debe cambiar La ponencia O que no debe Decir tal cosa ¿Ya? Entonces Solo tienen que decir Cosas buenas De la De la De la farmacia ¿No? Entonces Así es como se controla ¿No? Al igual que Cuando los psiquiatras Dicen Ah es que apareció Tal enfermedad El síndrome ID En los niños Y entonces Bueno Y tal medicina Es bueno Para esto Se inventaron Una enfermedad Porque había De por medio Una medicina Que quieren Que se inventaron También Y quieren Que salga Eso ¿No? Entonces Entonces el Congreso La FDA Y el Congreso Y el Senado Norteamericano Tienen que aceptarlo ¿No? Entonces así Es aceptado Así es como Se crean Las enfermedades ¿No? Ahora Leti ¿Y qué rol juega En toda esta lógica Que tú nos estás describiendo Y que A la luz de un médico Alópata Por ejemplo Puede ser muy muy polémico Lo que estás diciendo Y está bien Que sea polémico Siempre y cuando suscite Un debate inteligente ¿No? Honesto Leal ¿Qué rol juega La OMS La Organización Mundial De la Salud En toda esta lógica? Bueno La Organización Mundial De la Salud Es el Gobierno Mundial Es parte del Gobierno Mundial Entonces la Organización Mundial De la Salud Bueno Que tú puedes ver En mi currículum También Yo estuve allí En la Organización Mundial De la Salud En la OPS Ellos Son los que dicen Qué hacer Y qué no hacer En el contexto De la salud Ellos son los que Dictaminan Los protocolos Para las múltiples Enfermedades Que padece La población Planetaria Proponen Los Los Protocolos Como en Los tiempos De pandemia Como esta llamada Pandemia Por ejemplo Ellos deciden Cuándo es O no es Una pandemia ¿No? Cómo es El tratamiento Es decir Ellos lo deciden Todo lo que está Lo que tiene que ver Con la salud Por ejemplo También ellos deciden Ellos deciden Qué planta medicinal Está aceptado Por la OMS Entonces la manzanilla La valeriana Pero si hay una planta Una otra planta medicinal Que lo usa un pueblo Y que lo venimos usando Desde milenios Entonces ellos Como no pasa por sus manos Dicen Ah no Eso nosotros No lo No lo No está No lo incorporan A su A su pool De medicamentos Aceptados por ellos O de plantas medicinales Aceptados por ellos Entonces Con eso tú sabes Que estás creando Un formato Y estás dirigiendo El pensamiento De las personas Porque la gente Creía en la Organización Mundial De la Salud Es la que hace Las políticas Dictamina las políticas Relacionadas a la salud En todo el planeta Ahora Leti Haces el tránsito De la medicina A la sanación Y optas Por otras Visiones ¿No? Tú dices Ancestrales Desde el comienzo De lo que somos ¿No? Porque pertenecemos A eso Yo también Como mestizo Pertenezco también A esos Comienzos ¿No? Pero te planteo Por ejemplo Si tienes un cáncer ¿Cómo tratarlo? Es Posible Negarlo todo Es decir Esa ciencia Ciencia Alópata Que tiene unos procedimientos Que tiene Unas bases científicas La cientificidad También definida Por ellos Está bien Tiene que repetirse Unas muestras Como están haciendo Por ejemplo En el esfuerzo Por darnos una vacuna Frente al coronavirus ¿No? No se puede sacar La vacuna Si no más Hay que hacer Toda una serie De pruebas Tiene que ser válida Universalmente aceptada En fin Todo lo que Ese concepto De la ciencia Les exige Pero yo me quedo En la cuestión Del cáncer Si tienes Si tienes Un cáncer Tú como médica Al final Tienes una formación De médica También ¿Echarías mano De algún sistema Que esa medicina Te propone? Que quizá Está más probado Que otros sistemas No sé Si queda claro Lo que te quiero Plantear Sí Y esto te lo voy a decir Bueno tomando el hilo De lo que veníamos Hablando anteriormente Cuando yo me di cuenta De todo esto Entonces decidí Y cuando también Me hago mucho más Consciente De que la medicina Alopática Tiene los famosos Efectos colaterales O Los efectos secundarios Como se conoce Que no son más Que el efecto Tóxico De esas Medicinas Para nuestro cuerpo Dado que no son Reconocidas Porque el cuerpo Solo reconoce Lo que es natural Así está diseñado Entonces Me di cuenta de esto Y dije Bueno Yo quiero ser una sanadora Pero todavía no sé No sé De qué manera Por cuál de las vías Quiero ser una sanadora Entonces No quiero más Un hospital No quiero más Usar unas medicinas Alopáticas Entonces Dije Bueno Esto hay que cambiarlo Transcurre sobre lo político Entonces Porque pensaba Que a través de las políticas Se podía Se podía ganar Se podía direccionar La salud Para que haya Otras Unas otras Formas de hacer medicina Que se puedan incluir Y establecer Una complementariedad Entonces Como vengo del pueblo Quichua Nosotros tenemos Nuestro propio sistema De salud Así la ciencia No lo reconozca Digo La ciencia occidental ¿No? Porque lo que Nosotros conocemos Es ciencia también Solo que no es Reconocida por ellos Pero nosotros Hacemos ciencia Entonces Y eso lo podemos Discutir también Entonces Así fue como Yo me En el año 1999 Fui la primera Directora De salud De los pueblos indígenas ¿No? Que esto Era una respuesta De la organización De la Conaye La confederación De nacionalidades Indígenas Del Ecuador Entonces Era una respuesta A la petición De esta organización En ese momento Y bueno Esto lo podemos Seguir ahora Luego Con relación A tu pregunta Yo reconozco Las contribuciones Y los adelantos Tecnológicos Que la medicina Occidental La tiene Sí Hay cosas Increíbles Las cirugías Con láser Por ejemplo ¿No? La cirugía Resuelve ¿No? Hay un adagio En la medicina Que dice Los médicos internistas Del médico clínico Conoce Pero no resuelve El cirujano No sabe Pero resuelve El psiquiatra No sabe Ni resuelve Y el patólogo Llega al final Cuando ya está El paciente Muerto Entonces Partiendo de esto Yo reconozco ¿No? Este Reconozco Todos los adelantos De la ciencia Eso es indiscutible ¿Por qué? ¿Por qué nosotros Hablamos? Aquí viene una pregunta ¿Por qué nosotros Hablamos De un sistema médico Único? Es único Y ese sistema médico Único Es el que nos dice Cómo hay que manejar Un cáncer Ese sistema médico Nos dice Este No Un cáncer Debe tener Quimioterapia ¿No? Debe tener Quimioterapia Y luego Una alimentación De tal manera Y hasta allí Se queda ¿No? Y bueno Sí Ahora recientemente Están incorporando De que sí Los padres O los familiares Tienen que ayudarle A esta persona Y demás Y los afectos Y demás Esa persona Con cáncer No solo puede Tratarse con Quimioterapia O sea La respuesta Que le da El sistema Occidental De salud Que en el planeta Entero Se ha impuesto A sangre y fuego No es la que Tiene la última Palabra En este punto Vendría a constituirse En este punto Donde hay Donde estamos Tantos pueblos Indígenas Vigentes Hay tanta Una riqueza Infinita De conocimientos No puede ser Que un sistema Eurocéntrico Sea la única Vía De llegar O de producir La salud Y que es la única Que tiene una respuesta Esta persona Si la quimioterapia Es Es un mal Necesario Del mismo modo Que mata A la célula Cancerígena Mata a todas Las células Sin discriminación Por eso es que Baja Reduce a cero Sus defensas Donde el paciente Se pone Mucho más Vulnerable A contraer A infectarse Con otros virus Y bacterias Que probablemente Pueden acabar Con la vida Del paciente ¿No? Entonces Y si partimos También de que Esos productos Esas medicinas Alopáticas Químicas Son tremendamente Hacen Tremendo daño Si bien Son paliativos Porque no lo curan Bueno El paciente Descansa Del dolor Que tiene Sin embargo Puede estar Causando toxicidad En otro órgano Entonces Hace Que haya Que se dañe Ese otro órgano Como los medicamentos Por ejemplo Digamos Para la tuberculosis ¿No? Los medicamentos Para la tuberculosis Te causan Hepatotoxicidad Te causan Tignitus Al igual Que las medicinas Para el colesterol Te pueden producir Cáncer al hígado Y así Todas Hasta una aspirina Hasta una aspirina Tiene su contraindicación Entonces Es como una especie De una muerte lenta Gota a gota Lo que producen Estas medicinas Alopáticas Pero todos Tenemos una muerte lenta Gota a gota Vamos Vamos a hacer Todos Del sistema Por el sistema Porque es la única Forma de vida Que hemos conocido Entonces Sin embargo Para los otros sistemas médicos En este caso Voy a hablar Para el sistema Para el sistema De salud De nosotros Del pueblo Quichua Entonces Tenemos muchas alternativas Tenemos las plantas ¿No? Tenemos las plantas Tenemos Y una diversidad De plantas Muchas plantas Hay para esto Tenemos A nuestro Yachac Que es el Que es el El hombre sabio El hombre que conoce El tema de la medicina Y que a través De su De su atención Con rituales Entonces ahí pone Su vibra También su energía Está todo Está toda su familia El afecto de la familia Está todo el amor De la familia En un ambiente familiar No necesita De un hospital ¿No? Está toda la parte espiritual El manejo espiritual De las personas Porque el origen De la enfermedad Javier No es como nos han dicho De que el 85% De enfermedades Son de origen Muchas veces Nos dicen Psicosomático Y que el 15% Son de causa idiopática Que no se sabe Pero si siendo así Se contradice La ciencia médica Porque entonces Si son de origen Psicosomático Pues vamos a ver El origen De qué es lo que Le está causando Cuál es Cuál es la emoción Que le está causando Esa enfermedad Pues ahora Se conoce Ahora se conoce No hay enfermedad Sino enfermos ¿No? Y cada quien Tiene que ser tratado En esa En su cuerpo En su visión En su especificidad Leti Tenemos que hacer Una pequeña Pausa técnica Retomamos el enlace Y seguimos desarrollando Esto que Me parece fascinante Y que a la luz Del coronavirus También puede tener Otras lecturas Hacemos esa pausa Técnica Y ya regresamos Con nuestra invitada Estamos de vuelta Con esta entrega De Palabras Sueltas Este domingo 26 Sí 26 de julio De 2020 Conversando Con Leti Viteri Nuestra invitada Ella está en el Puyo Veníamos hablando Leti Sobre el tema Médico Que no es tan sencillo ¿No? Porque Tiene sus complejidades Yo no soy médico Tiene sus lecturas Tiene sus acciones Y reacciones En la cuestión Del coronavirus Leti Por ejemplo Conversaba contigo Y la cuestión En el Puyo También está compleja Hay unos altos niveles De contagio Todavía no No se espera Que la curva Se aplane Tú me decías Quizá en agosto Empezamos a vivir Ese momento ¿No? Y estaremos más Un poquito más Tranquilos No tan tensos ¿Cómo ha cambiado Incluso nuestra vida Social Con Este tema De este virus Pero ¿Cómo lo está Enfrentando La gente En el Puyo? ¿Se puede Echar mano De esos Conocimientos Ancestrales Y esos Conocimientos Ancestrales Te pueden sacar De esta enfermedad De este virus? Sabes Javier Que aquí en la provincia Bueno Sí La curva Está en ascenso Sabes que En realidad Estoy en un momento En que No Ya no me interesa Los porcentajes El número De muertos Porque es demasiado Con lo que nos Bombardean ¿No? Los medios Y lo que sí Sé Es que Hay muchos Contagiados Pero hay pocas Muertes ¿No? Y Yo considero Que eso es Gracias a que Bueno La gente Ya se inteligenció Por las experiencias Vividas En Guayaquil Fundamentalmente Y también Porque Nos dio Un tiempo A nosotros Para que Podamos Conocer un poco Más de los tratamientos De esos otros Tratamientos ¿No? Entonces Este Acá La población Cuenta Con Las Remedios Hechos a partir De plantas medicinales Por Los distintos pueblos ¿No? Que están Por aquí cerca Alrededor de Puyo Entonces Salió El coronavirus Una de las cosas Importantes Que ha realizado O que ha Provocado Ha producido Es justamente Esa explosión De todo Ese conocimiento Esa riqueza De conocimiento De los pueblos Indígenas Que estaban Allí guardaditos ¿No? Entonces Tú ves Por doquier Tú vas Por ejemplo A Araguno Todas las familias Tienen Y los están Vendiendo Hacen para venderlo Aquí también En Puyo Contamos con Barrios Grandes Gigantes De población Población indígena De migrantes Y allí Y allí también Y allí también Lo están Haciendo Ahí lo están Vendiendo ¿Qué cosas? ¿Qué están haciendo? Los remedios Con plantas medicinales A partir de plantas medicinales Y se usa Y se usa Por ejemplo La mascarilla O estás En contra De la mascarilla La gente Lo usa Pero yo estoy En contra De la mascarilla ¿Por qué? Porque Yo considero Que la mascarilla Está bien Usarlo En las cirugías Donde estás En espacios De alto riesgo De contagio Y hay mascarillas Especiales Que efectivamente Van a evitar El contagio Con cualquier Virus Y bacteria Pero en la cotidianidad Pongamos En el Puyo Si estás En un semáforo Amarillo Y las calles Están libres No es que Están atiborradas Donde Estás Te juntas Piel a piel Con los transeúntes Entonces Si yo paso Por una acera A 10 metros Está otro habitante ¿Cuál es el sentido De ponerme una mascarilla? Y si estoy En bicicleta ¿Por qué tendría Que ponerme Una mascarilla? A menos que entre A un banco Donde tampoco Me lo pondría Pero es allí Donde me pongo ¿Por qué? Porque Esa es la regla De la institución ¿No? Entonces Ok Me sujeto a las reglas De la institución Pero luego No tienen razón De ser Porque te producen Hipoxia Estás Vuelves a respirar El mismo aníbrido Carbónico Que estás exhalando Entonces Con esto Vuelves a Ya no estás Recibiendo O respirando Oxígeno Sino Que estás Otra vez Respirando Ese aníbrido Carbónico Tóxico Y con lo cual Puedes caer En hipoxia Entonces Eso es Una simple regla Que lo aprendemos Desde la universidad Entonces Cuando hay una pandemia Con unos protocolos Fraudulentos Entonces Uno empieza a pensar Pero ¿Cómo es esto? Pero si La La mascarilla Lo que hace Es Provocar una hipoxia Entonces Ese tipo de cosas La gente lo usa Sí Y lo que se ha llamado Distanciamiento social Que yo podría Proponer Que se llame Distanciamiento saludable ¿Qué dices Frente a eso? Ahí hay una mano Que en tu ángulo Superior Izquierdo Que veo Que está apareciendo En tu lente ¿Qué dices Frente al Distanciamiento Saludable O distanciamiento social? ¿Lo recomiendas? Bueno Sabes Todo lo que estoy diciendo Yo sé que es polémico Y es muy fuerte Sobre todo Para la clase médica Y no me interesa Porque Yo me considero Una libre pensadora Y defiendo lo que pienso Y Y vivo como hablo Como pienso Entonces Lo que voy a decir Es que Yo soy del bando De las personas Que Pienso Analizo Cada cosa Que se nos dice ¿No? Entonces Me quedo pensando Y con todo Este boom Como tú sabes De información Las teorías Conspirativas Y no sé cuántas Cosas más Y Yo lo que quiero Es hablar de verdades Entonces Si yo pienso Que Este Hay un protocolo Que Descabellado ¿No? Y que ya sabemos Que gracias a los médicos Italianos A las autopsias Que ellos hicieron Llegamos a saber Que el protocolo Impuesto por la OMS Pues era un protocolo Fraudulento O es ¿No? Y que la OMS Poco a poco Ha tenido que Arreglar eso ¿No? Como el 5 de junio Por ejemplo Salió a decir Que no era No hacía falta Usar Las Los nasobucos Las mascarillas ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque podía Producir una hipoxia Ya se retractaron De su protocolo Y también Esto también han dicho De que no hace falta Capaz que se equivocaron Que no hacía falta El confinamiento Eso también lo han dicho ¿No? Entonces ahí tú dices Que está pasando ¿No? Entonces A mí me da También mucha preocupación La cuestión El confinamiento Le hace daño Al capitalismo Decrecen las actividades Económicas Y ahí también Tú tienes el caso De Inglaterra Con el señor Boris Johnson Tienes el caso De Brasil Con el señor Jair Bolsonaro Y tienes el caso De Estados Unidos Con Donald Trump Estos tres presidentes Dijeron No a la mascarilla No al distanciamiento social Distanciamiento saludable No coma cuento Y mira tú Cómo se dispararon Los contagios En esos Tres países Que te he nombrado Aquellos que entraron En un confinamiento Más rápido Más temprano Les ha ido mejor Dice La estadística Por lo menos Países que lo hicieron Tempranamente Les ha ido mejor ¿Qué ¿Qué ves tú ahí? Pero también Hay países Como Suecia Que es un gran ejemplo En la que ellos No hicieron Ningún Confinamiento Pero el nivel De contagio Es altísimo En Suecia No sé Si la tasa De mortalidad Porque probablemente Como ellos Es baja Es baja Porque ellos Han tenido Históricamente Una política Social Riquísima Entonces seguramente No saturaron Hospitales Porque tienen Un fuerte Sistema de salud Público Pero en un país Como el nuestro Que lo tenemos Tan debilitado Y mucho más En estos tres años Con el gobierno De este señor Moreno Chuta Sube mucho El nivel De contagio Y no va a haber Una respuesta De la salud Pública Bueno Yo creo que Básicamente Los resultados De Suecia Se deben A que tienen Una sociedad Bastante disciplinada El confinamiento Solamente Fue para los Los que Los contagiados ¿No? Y así es como Debería ser Entonces eso Jugó un papel Muy importante En la disciplina De ellos Y el respeto A cuando una persona Está Está enferma Pues tiene que Quedarse en casa Y que las demás Personas tampoco Pueden acercarse ¿No? Yo creo que Es clave Sin embargo Que me provoca Otra pregunta Ofrezco disculpas Siempre por las Interrupciones Dijiste En Suecia Se determinó El confinamiento Solo para los Contagiados ¿Cómo llegaron A determinar Quienes estaban Contagiados? ¿Con las pruebas? Sí Con las pruebas Sí Con las pruebas Ahí hay una base De esta otra Ciencia médica Que es la que Hace las pruebas Y te dice En base A ese saber Usted está Contagiado Porque Se nota Bueno Tú lo sabes Muchísimo Mejor que yo O tú lo sabes Y yo no lo sé Entonces Sí tienes que Echar mano De las pruebas Porque conozco También gente Que dice No, no te hagas La prueba Esa es una trampa Ese es un negocio De los laboratorios Sí Sí, así es Ajá Claro Pero también Por ejemplo Esto También sé Que la gente Una vez Que se sentía Con los síntomas Clásicos Del COVID Automáticamente Se quedó En casa O sea Hay ese tipo De pacientes También ¿No? Entonces Yo creo Que Las personas Nos debemos Abrazar Yo creo Que no No hay Ningún problema Que hay un Componente Psicológico Fundamental Que ha sido Ocasionado Por los medios De comunicación Para causar El terror Y seguir Gobernando Y causar Todo esto ¿No? Yo considero Que hay muchas Personas Que no debieron Morir Pero Estuvieron tan Aterrados Con todo esto Que entonces Les dio Un infarto Que entonces Se complicaron Y bueno Pues murieron ¿No? Entonces Yo sí creo Los seres Humanos Todos De cualquier Cultura Sea Nos hace Falta El afecto El abrazo El poder Saludarnos Y eso es Automático A mí me ha pasado Cuando me he ido Al correo Estuve allí Y de repente Me encontré Con tres personas Mujeres indígenas Amigas Que yo las quiero Y era Inevitable El abrazo Era inevitable Todas puestas Nuestras mascarillas Y nos abrazamos Y qué lindo Encontrarnos ¿No? Los tiempos Son los afectos Abrazarse Y sentirnos Sentir nuestros corazones Que estamos vivos ¿No? Entonces Y un abrazo Es sanador Se usa como terapia También Entonces Esto Yo sí creo Que El protocolo Que la Organización Mundial de la Salud Nos ha impuesto Porque eso es Una imposición Al mundo entero Pues Y romper con todas Esas ataduras Y esto nos invita También a leer A investigar Mucho más De las cosas Aunque no seamos Profesionales En el tema Nos toca incursionar Así es como Así es como nos Formamos ¿No? Entonces Esto Eso es lo que Lo que creo ¿No? Yo creo que Esto Como te digo En Puyo O sea Se ven cosas Tan ilógicas Las personas Están manejando Conduciendo su carro Están solos Y se pone la mascarilla Yo no entiendo eso ¿No? Y entonces Esta separación Tampoco Es que te multan Si no te la pones Ahí Estoy totalmente De acuerdo contigo Hay una imposición ¿No? Brutal Ahora Leti Manejas Esta otra Forma De buscar Sanar Nuestros cuerpos ¿No? ¿Por qué La revolución Ciudadana Tampoco fue capaz De fortalecer Estos otros sistemas De salud? Tú 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 lo viviste Y la revolución Ciudadana Tampoco te dio Estos otros instrumentos Tampoco lo fortaleció ¿Qué crees Que hubo ahí? ¿Otra vez la política? ¿Otra vez una lucha De poderes? Javier Los pueblos indígenas Tenemos Problemas Tan de fondo Tan de fondo De vida ¿No? Que las venimos Trayendo desde la colonia Son cinco siglos Más de cinco siglos Y que ningún gobierno Hasta ahora Incluido la revolución Ciudadana Ha sido capaz De dar una respuesta A esas necesidades Yo reconozco Muchas cosas buenas Que hizo la revolución Ciudadana ¿No? Pero lo que nosotros Demandamos Es Es otra cosa Ser incluidos En una agenda ¿No? Para dar respuesta A nuestra vida Fíjense Fíjense Que las mujeres Muchas de las mujeres Y la sociedad mestiza Lucha por el derecho A la salud Lucha por el derecho A las A tener acceso A las A una vivienda ¿No? Y a las necesidades básicas Nosotros Nosotros los pueblos Indígenas Estamos luchando Recién por el derecho A la vida ¿No? Porque ¿Y a qué me refiero Con esto? A que el sistema Occidental Ese sistema Eurocéntrico De vida ¿No? Manejada O que se fundamenta En esos poderes Que te había mencionado ¿No? El poder El poder económico El poder religioso El poder político El poder militar Y el poder de la comunicación Tienen tanta fuerza Que es como que Nos 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 reprimen allí ¿No? Para que lo nuestro Nos salga Y puso en las mentes De la humanidad Y de la sociedad De nuestro país Para decirnos Que lo nuestro Nos sirve Entonces Desde allí Si en la academia Se enseña eso Todo eso Se enseña En la academia ¿No? Entonces Obviamente Los profesionales Que Que tiene el país Y la sociedad Que ha formado el país Entonces Cuando un indígena O cuando un indígena Plantea La necesidad De construir Un estado plurinacional Entonces He escuchado Cosas como que dicen ¿Y de cuándo acá Los indios piden eso? ¿Y cómo? Ah, los indios igualados No, no, no No se trata De indios igualados Solamente tenemos Que El problema De los pueblos indígenas Hay que abordarlo Desde una perspectiva De la élite global En el planeta Y la reproducción Y los tentáculos Que esta tiene En un estado Nación Como el Ecuador Aparte Que hay que También Analizarlo Desde una perspectiva Histórica Y nacional Como acabo de decir No Entonces Esos temas No se han hablado Y yo te digo Ahí el racismo Te puedo hablar Del racismo Y aquí tengo Una Una anécdota Que contarte Cuando Yo iba En 1999 Tuve Digamos La suerte De que Mi carpeta Fue elegida Para ser La primera Directora Nacional De los pueblos Indígenas Entonces Eso era Todo un acontecimiento Yo había llevado Adelante Un documento Un proyecto Que se llama Los derechos Sexuales De las Derechos De la salud Y derechos Sexuales De los pueblos Indígenas Entonces Ahí aprovechamos Para plantear Toda nuestra Propuesta De salud Al ministerio De salud Que en ese Momento Ya sabemos Quién estaba Entonces Y esto Dio pie A que se creara La dirección Nacional De salud De los pueblos Indígenas Entonces Era todo Un acontecimiento En el ministerio De salud El ministro Dice Yo quiero Aleti En mi despacho Entonces En ese Entonces El ministro Era un Doctor Rodas Cuencano Y bueno Pero A quienes Les dijo Eso No querían Que yo estuviera Junto al Junto al Ministro Entonces Bueno Por ahí Me ubicaron Cerca de él No en el Despacho Pero bueno Cerca de él En las oficinas Del Proyecto Modersa Ahí en una En una oficina Como el resto ¿No? Y empezaron a pasar Muchas Muchas personas Y me visitaban Y me decían Leti Sí bueno Tú eres Leti Y esto y lo otro Y yo muy contenta Digo Qué acogida Tuvo La salud De los pueblos Indígenas Pero otro Momento Cuando empecé A hablar Y tuve Hice mucho Más amistad Con Con uno De los Asesores Del despacho Y me dice Leti Yo pensaba Que eras Dice Una Aborigen Así Tremendota Entonces Pero no Pero en cambio No eres así ¿No? Eso era como Yo no podía creer Todo lo que estaba Escuchando Fíjate Lo 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 terrible Del racismo Entonces Entonces aquí hay un problema fundamental Que venimos arrastrando El racismo Que nadie lo habla El racismo Que se creyó Que durante la revolución Ciudadana Se había superado Y que nosotros Los indios Sabíamos que no Que no fue así Porque eso salió en octubre Y lo podemos comprobar Lo que salió en octubre Lo que pasó en octubre Que las personas Estaban Estaban más interesadas En mantener La forma de los adoquines Que por qué los indios Fueron Hicieron pedazos La ciudad ¿No? Y cuando no piensan Que son vidas Que estaban defendiendo Sus vidas ¿No? Y esas cosas Tú piensas Y dices Qué terrible El racismo Es terrible El racismo Octubre De 2019 Que nos partió Como sociedad Y yo estoy de acuerdo Contigo Mucha gente Como que Se dio cuenta Del brutal racismo En el que hemos vivido Y que seguimos Y que seguimos viviendo Pero también creo Que el movimiento indígena Se equivocó En mi lectura ¿No? Porque Decidió parar En un punto ¿No? El fenómeno Rafael Correa ¿No? Alguna gente Del movimiento indígena Seguir más adelante Es hacerle el juego A Rafael Correa Si no seguimos Más adelante Y seguimos Con el mismo gobierno Que ha tenido Más tiempo Para hacer Todo lo que Ha venido haciendo Sacarnos De organizaciones Latinoamericanas Bajar el presupuesto Para Para políticas Sociales Privilegiar El pago De la deuda Externa Entregar A Julian Assange Si te pudiera Hacer la lista De las De las cosas Que No hacen De la traición Un enunciado Sino una cotidianidad No paramos Leti Y eso fue También error Del movimiento Indígena Si Así es Y Antes te acabo De responder La pregunta anterior ¿No? Y con el tema De salud indígena Lo que pasó En el tiempo De la revolución Ciudadana Es que La ministra De entonces Nunca entendió Yo Nosotros hicimos Allí una propuesta Construida Con La ministra Vance No La ministra Chan La primera ministra La primera La primera Tienes razón Nosotros construimos Una propuesta Con todos los pueblos Y nacionalidades Del país Y esa fue una propuesta Para proponer El La Un modelo De salud Intercultural En todo el país ¿No? Eso significaba Esto Reformar Reconstruir Todos los Toda la jurisprudencia De la institución Los ítems De gastos Y todo eso ¿No? Entonces Esto Eso fue lo que hicimos Y Yo esperé A la ministra Una semana Sentada En la Puerta De su despacho Nunca me recibió Nunca Y cuando Y cuando expuse Al resto De De Del ministerio A las personalidades Y autoridades Del ministerio De salud Nunca se entendió Porque es que Nadie entiende Al indio Y nadie quiere entender Y no le interesa Entender tampoco A ningún gobierno Ese es el tema Ese es el tema De fondo Entonces Entonces Se toma La medicina Indígena Como una cosa A la ligera Ah sí Una medicina alternativa Una Una cosita Así nomás Cuando no es Realmente así Y eso es Una ignorancia Total Porque ¿De dónde se fundamenta? ¿De dónde sacan Las medicinas? ¿De dónde se abastece La medicina occidental? Si no es En las propias plantas naturales Que luego Le ponen el agregado De química Para obtener Las patentes Y hacer Y engordar Los bolsillos De ellos Esa es la diferencia Pero la base Es la nuestra Y hemos venido Aportando tanto A la humanidad Al país ¿Por qué esas cosas No se reconoce? En todos los ámbitos De la vida En todas las disciplinas Y esferas de la vida No solamente La salud Entonces Porque si hablamos De salud Cuando la esposa Del rey De España Estaba enferma Sacaron Y tenía malaria ¿De dónde sacaron La medicina? De aquí del Ecuador Y le dieron la quimina Entonces Y no solamente eso Te puedo enumerar Tantos aportes ¿No? Entonces Y aquí viene Un tema importante Tan importante Es el conocimiento De los pueblos indígenas En el arte En la salud En la política Y en tantas cosas Este Que Pfizer acaba de sacar Un cuento Un libro Que se llama Justamente Se llama Este El sueño mágico Del shaman Entonces Lo tienes ahí Porque veo Me parece que lo tienes Ahí a la mano No, no lo tengo No lo tengo Está Te puedo enviar El link Para que lo puedas Bajar gratuitamente ¿No? A ver Entonces Esa Esa Ahí en ese libro Es un Es un cuento De un niño ¿No? Es un libro Recientemente Que lo acaba de sacar De este año En la que Esto Cuentan Esto se da En un remoto Lugar De la Amazonía En donde Shaman Es un niño Que su abuelo Yachac El hechicero Entre comillas ¿No? Le enseña Todo el respeto De la naturaleza Y la importancia De estar en relación Con las plantas Y cuán importantes Son las plantas Entonces el niño De esa manera Desarrolla Una Una insaciable Curiosidad Por estas plantas ¿No? Y por la investigación Entonces Este Ellos Con esta Con esta Con esta historia ¿No? Lo que la comunicadora De Pfizer Nos dice Que sí Que ellos con esta historia Lo que quieren hacer Es que Este Lo importante Que son las plantas ¿No? Y como los niños Hay que enseñar A que amen la naturaleza Pero que además Tengan esa sed Insaciable De investigación De conocer Donde el lenguaje El lenguaje Subliminal Es implícito Para decirles De que miren chicos El futuro Está acá Y vayan Y saqueen así Los conocimientos De los pueblos indígenas Como nosotros Lo hemos hecho Entonces ahí No tiene nada De épico Ahí no tiene nada De que sí Les están enseñando El amor a la naturaleza No Les están enseñando A través de ese libro A saquear Como siempre Lo han hecho Porque nos han robado Nuestros derechos De propiedad Intelectual De nuestro Genoma biológico Incluso del genoma humano Entonces Eso han hecho con nosotros Y no entiendo Cómo En un momento Histórico Que vive el país Porque ya no estamos En el siglo XV Ya no estamos En el siglo XVIII Cómo a estas alturas De la vida Cómo los seres humanos Y cómo los ecuatorianos No hemos No han podido Superar Y ascender En pensamiento Liberarse De tantas cárceles Mentales De tantos prejuicios Y entender De que hay pueblos Que hemos dado El surgimiento De un estado O nación Como es el Ecuador Pero desde mi lectura Y ahora también Leti Digo que también Esas cárceles Tienen que Abrirse Dentro de ciertas mentes Del propio mundo indígena Lo quiero decir Con mucho respeto También Porque a veces A veces adoptamos ¿Qué etnia ¿Qué etnia pertenezco? Los pueblos Los pueblos ancestrales Y entonces A veces siento En cambio Que cuando un yachay Indígena No un shaman Porque esa es una palabra Siberiana La correcta es el yachay Así es Me ve A veces siento Que me ve Sin el derecho A ser parte De lo ancestral ¿No? Y eso también Es una batalla Que tenemos que dar El mestizo Es parte también De toda Esa riqueza ancestral Exactamente Sí Estoy de acuerdo Contigo Javier ¿Por qué? Porque vendríamos a hacer Te voy a poner un ejemplo Primero No hay cultura pura No hay pueblos puros No hay razas puras Sobre la paz de la tierra Todos estamos Mezclados Sería peligroso Si creyéramos En las razas puras ¿No? Así es Y luego Nosotros como ecuatorianos Sabemos que la mayor parte De la población Es mestiza Y deberían sentirse Orgullosos ¿Por qué? Porque entonces Significa que tenemos Una mezcla De pueblos indígenas Tenemos ahí Una genética Blanca Tenemos una genética De los pueblos negros Tenemos una genética De los pueblos Amarillos Y rojos Eso significa entonces Que en nuestras memorias En nuestra memoria genética Y espiritual Nuestra memoria Es tan amplia Tan amplia Porque traemos Toda esa genética De tantos pueblos Que eso es justamente Lo que nos hace Es nuestra riqueza Biológica Del colectivo humano ¿No? Entonces Porque si no Imagínate Si yo soy Pura Y soy Quichua Runa Tengo Mis memorias Sí Pero no No las tendré Tan extensas Como cuando Tengo las mezclas Y eso debería ser Lo que La población mestiza Debía rescatar Y dentro de ello Es reconocer Lo que corre Por sus sangres Y desde allí Hermanarse Con los pueblos indígenas Para empezar A construir un país A través del ejercicio De una política De conciencia Pero hay cierta Dirigencia indígena A la que yo también Les reclamo Abrir el mapa ¿No? Abrir el compás Tenemos que ir terminando Con una cuestión de tiempo Ya me empieza A titilar una lucecita Que me advierte Que se nos va agotando El tiempo Si yo Te plantearía Que hay que tirar puentes Entre estas distintas visiones Que al final Deberían de ser Una Riquísima ¿No? Alimentada por distintas vertientes ¿Qué tipo de puentes Tú construirías Entre esas visiones A veces También cerradas Del mundo indígena Que tienen que llegar A esas otras visiones Del mundo mestizo Cerradísimas también Hay muchos mestizos Que se creen Blancos Por decir algo ¿No? Yo soy blanco Y no me reconozco En esas otras visiones ¿Qué tipos de puentes Hay que empezar A construir, Leti? ¿Qué ves tú? Bueno, mira Pues Todos los puentes En todas las esferas De la vida Y una de ellas En este momento Son los puentes políticos Y yo estoy muy de acuerdo Contigo Cuando dices Que también Nos hemos equivocado Sí nos hemos equivocado Y especialmente Se ha equivocado Una cúpula dirigencial No este año Sino que viene Desde hace varios años Que perdió de horizonte Perdió su horizonte Perdió el objetivo De lucha De los pueblos indígenas Y aprendió Y aprendió a reproducir Esa politiquería Toda esa Esa falta de ética Es decir Empezaron el ejercicio De una política Sin principios Y valores Con lo cual No estoy de acuerdo Y soy muy crítica A eso Y es verdad Sin embargo En este momento Que a propósito De tu pregunta Considero que Si los pueblos indígenas Estuvimos antes Que este estado Nación llamado Ecuador Venimos desde Milenios Entonces Y tenemos tantos Años de lucha Tantos años De trabajo Para construir Un país distinto Por nuestros derechos Entonces Tenemos Un enorme Una enorme Experiencia Y sabiduría Ganada por esas Mismas luchas Y eso es Lo que en este momento Hay que empezar A reflexionar Sobre eso Y decir Y olvidarse De todos estos Resquicios Estas contradicciones Entre un sector Del país Y un amplio sector Una inmensa mayoría Que estamos buscando Construir un país De paz Un país De justicia ¿No? Un país De verdad Entonces Esto Y que no solamente Nosotros somos Los excluidos Sino que hay otros pueblos Está la clase popular Del Ecuador Están varios otros Que somos la gran mayoría Entonces En este momento Los grandes equívocos Como te decía De la virgencia indígena Es justamente Pactar Con Con Esto Representantes De partidos políticos Que han sido Los opresores De este país ¿No? Entonces Cuando yo veo A uno de ellos Tomarse la foto Con Isidro Romero O tomarse la foto Con Nebodo O aliarse con Nebodo Y la foto Yo no concibo eso No concibo Porque por historia Eso para mí significa Que nos hemos desmemoriado Significa saber Significa Yo creo que eso significa El desconocer Los hilos del poder Que se manejan En el país ¿No? Entonces Eso no es posible Entonces He visto también Gente muy influenciada Por el odio No se precisa En este momento De tales odios Que por un Por un odio Por un rencor Porque X político Dijo tal cosa O porque No sé cuánto Qué sé yo Me parecen como Cosas muy de Infantiles ¿No? Es el momento Es el momento De aplacar El ego Es el momento De trascender Como pueblos Milenarios Como seres humanos Que somos Y empezar Realmente A juntarnos A aliarnos A establecer Conversaciones A acordar A pactar Acuerdos Converger Ideas Pensamientos Porque Si no de lo contrario Estamos entregando Estamos entregando El poder A esas élites Que obedecen A esas fuerzas oscuras Que en este momento Gobiernan el planeta entero Y eso no es posible Necesitamos crear Una conciencia Colectiva Muy distinta Pero este acuerdo Javier No puede ser Como el resto De acuerdos Como el resto De 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 manifiestos Que Que vienen A lo largo Del país En En este momento De la historia Del planeta Y de nuestro país Tienen que ser Realmente Acuerdos De sangre Como digo yo En la que digan Ok Vamos a construir El estado Plurinacional Pero lo que nosotros Queremos El modelo Que queremos Es así Es de esta manera ¿Cómo se va a distribuir La riqueza económica? Porque eso es fundamental Nosotros no estamos Jamás hemos estado En la agenda De un país Ni siquiera Se nos ha llamado A discutir El modelo económico De un país Y estas cosas Sencillamente No han funcionado ¿Por qué? Porque si seguimos Haciendo Queriendo hacer Este nuevo Acuerdo Esta nueva alianza Con los mismos Actores de siempre Es decir Muchos de nuestros Intelectuales De izquierda Piensan Están formados De manera eurocéntrica Piensan Como europeos Entonces aquí Volvemos otra vez Y recapacitamos Y reflexionamos Se necesita Hacer una alianza Donde se acuerde Que hay que cambiar Todos los preceptos Epistemológicos Donde hay que cambiar Toda la forma Educativa Donde hay que cambiar Es decir Todo Darle un vuelco No solo porque En un país Hay muchos médicos Significa que hay ciencia No es así Pero entonces Si un médico Estudió En la Sorbona De París ¿Y quién estudió La medicina Indígena Que es la nuestra? Eso estudiaron allá ¿Y la nuestra? ¿No? ¿Dónde está? Necesitamos nosotros Saber de nosotros De los ecuatorianos Y necesitamos Hacer Un acuerdo Que tenga identidad No te hablo De revolución Porque no creo En las revoluciones Todas hasta ahora Han sido falsas Porque si no Habrían sido falsas Estaríamos en mejores Condiciones Nuestros intelectuales Nuestros profesionales Estarían estudiando Y creando ciencia A partir De lo que somos Como ecuatorianos Con nuestra identidad Y por eso creo Que en este caso El modelo de salud Tiene que ser un modelo Con salud Un modelo de salud Que tenga identidad Así como el modelo Social, político, económico Del país entero Tiene que ser Un modelo Un modelo Con identidad Esa identidad Mestiza Esa identidad Que tiene Pueblos indígenas Y que tiene Las otras partes De la sociedad Mientras nosotros Querramos hacer Un cambio Con un modelo De pensamiento Basada en las ciencias Europeas Y eurocéntricas No alcanzaremos A ningún lado Y lo que estoy planteando Javier No es una cosa Sencilla Yo sé que no es sencillo Esto Yo admiro mucho A Eva Morales Pero Eva Morales No consiguió Hizo Hizo los cambios Que hizo Desde una lógica Eurocéntrica En Ecuador Pasó lo mismo En Brasil Pasó lo mismo No se trata de esto Se trata de revolucionar Culturalmente O sea Admiras a Evo Admiras a Lula Admiras a Rafael Pero no lo hicieron Con la profundidad Que tú esperabas Así es Nos tenemos que ir Despidiendo Por una cuestión De tiempo Te insisto ¿Cuál es tu cascada Preferida En el Puyo? El Hola Vida ¿Cómo? Hola Vida Se llama Hola Vida Ya La próxima vez Para ir a visitarla Te agradecemos mucho Te agradezco mucho Por este tiempo Dedicado A esta conversación Cuídate mucho Gracias también Javier Muchas gracias Hasta pronto Leti Viteri En esta entrega De Palabras Sueltas Ha sido todo Nos vamos Le agradecemos Como siempre La compañía Pásenla bien Te agradecemos Gracias.